Sí, vinimos por dos razones. En principio porque queríamos conmemorar la creación del himno nacional acá con todos los salteños en la plaza central. Queríamos recorrer los museos y también queremos comentarles a todos acerca de esta enfermedad que es el dengue y que es prevenible, que podemos hacer todos mucho para controlarlo porque inevitablemente a veces lleva a algunas personas a la muerte. Por lo tanto los chicos con su profesora de formación ética desarrollaron un proyecto que ellos le van a contar y produjeron folletería, encuestas para compartir con todos los peatones que circulan por la zona en este día. Está acompañada desde el mosquito al lado. Sí, con el mosquito y no me ha picado todavía, así que estoy contenta. Y acá los chicos me han explicado qué tengo que hacer para que no me pique. Así que por eso me alejo, pero ellos le van a contar en qué consiste este proyecto.